Noviembre de 1983, Navidad sin Ayacas, Navidad sin Ayacas. Ya en noviembre sabían que no iba a haber Ayacas. Aquí, gracias a la derecha, no tuvimos Navidad un año. Bueno, intentaron que no hubiese Navidad un año. Gente pa' loca. Imagínate que esa gente hubiera perdido aquí. Que hubiesen hecho la locura, ¿no? La locura, nosotros no. Aquí la gente estaba preocupada porque decía en la oposición, si pierde, los chavistas no pueden salir a la calle porque están bravos. Y si ganan, los chavistas tampoco pueden salir a la calle porque están celebrando. En Mérida pasaron por la casa del PSUV y golpearon a un compatriota nuestro. Nadie se estaba metiendo con ellos. Es odio, es un odio. Miren, y el amor de los revolucionarios tiene que ser tan fuerte por esta patria, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que tiene que superar con creces el odio que ellos tienen y que les transmiten al pueblo. Campañas mediáticas contra nosotros, pero de todas las maneras habidas y por haber. ¿Y qué quieren? Que nadie diga nada. Imaginemos esa Asamblea Nacional en estos cuatro años, o en estos cinco años, perdónenme el yoísmo, que nosotros hubiésemos dejado ahí en la Asamblea Nacional hacer lo que ellos les daba la gana. ¿Ustedes acuerdan a Julio Borges que se montó ahí arriba a golpear a Soto Roja? ¿Por qué? Porque yo mostré unos cheques. Mostré unos cheques de su nacimiento como partido, en la corrupción, pues, como nacieron ellos. Que él cobró en PDVSA. Entonces se fue allá a manotear a Soto Roja. Después no subió más nunca. Mientras yo fui presidente, por lo menos, de la Asamblea. Imagínense ustedes, pues. Decreto de Obama. Ah, bueno, condena. Todos ellos hubiesen apoyado. Imagínense la mayoría ahorita de la Asamblea. Si Obama saca el decreto, hace un acuerdo apoyando el decreto de Obama. Lo de Guyana. Igualito lo hacen. Porque no tienen patria. Y hablamos al presidente, reflexionando, compañero Nicolás, ahí. Pero que se nos va a dificultar la construcción de viviendas si ellos obstaculizan los créditos adicionales. Claro que se va a dificultar. ¿Por qué? Porque la solicitud de créditos adicionales, ellos no lo aprueban. ¿Cómo hacemos? O la pensión de los viejitos, ¿cómo la vamos a pagar si ellos no aprueban los créditos adicionales? ¿Cómo hacemos nosotros para los convenios internacionales con China? Ellos van seguramente a echar para atrás los convenios con China. Seguramente, aunque ellos dicen, no, la estrategia es la siguiente. Vamos nosotros a abrirle espacio a los chavistas para que crean. Ay, Dios mío, cariño. De ese cuento me selló una historia. Larga. Y tengo la fortuna, desde el año 2002, de estudiar uno por uno a estos personajes. Los conozco. Uno por uno. Por eso se nos va la vida aquí. Porque los conozco. Los conozco. Nacionalización petrolera tiene ahora rango constitucional. Lunes 8 de noviembre del 99. Asamblea Nacional Constituyente se la otorgó por razones de soberanía y de estrategia territorial. Quedó en nuestra Constitución Nacional. El petróleo es de los venezolanos y de las venezolanas. El decreto 332 acabará con los ranchos. Ofrece tres vías de solución para reubicar a los marginados. Programa financiero para proyectos concretos de orden local. Programa de asistencia técnica a los consejos. Programa de acción comunal con asistencia técnica y financiera a nivel comunitario. O sea, pura paja. Esto era lo que le ofrecían al pueblo en aquella época. Puro gamelote. Puro gamelote. El déficit de vivienda. Un drama en busca de autor. Los obreros de la construcción permanecen con los brazos cruzados. Año 83. Se calcula. Escuchen esto. Esta paradoja. Se calcula que el déficit habitacional en Venezuela alcanza más de un millón de unidades. Sin embargo, hay 150 mil apartamentos que no encuentran compradores. Por los precios. Es lo que dice Florentino. Que las coras no es de gente para comprar alimentos, sino de gente que no tenía cómo comer. Igual no tenían cómo comprar una casa. Los venezolanos no tenemos dónde vivir. Caldera prometió 100 mil casas por año y no cumplió. Ay Dios, mi querido. Así era la Cuarta República. Engaños y engaños a nuestro pueblo. Y eso es lo que ellos quieren venir ahora.